Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversas actividades en la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El Líder del Día Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a dos líderes, los presidentes de Corea del Sur, Moon Jae-in, y de Corea del Norte, Kim Jung-un, por su gran primer paso hacia la paz definitiva en la península de Corea. Líderes RCN Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un interesante invitado. Se gerente general del Centro Comercial Atlantis Plaza en Bogotá. Paulo José tiene estudios en ciencias económicas y sociales en el exterior. Bienvenido, Paulo José, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mauricio, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo va Atlantis Plaza? ¿Cómo va el año? Un poquito duro. Un poquito duro. Digamos que el 2017 no fue el mejor año para el comercio y acá estamos como esperando que vaya a pasar también con el futuro del país. Entonces la gente está un poquito atenta a estas elecciones, pero pues ahí vamos ayudando a recuperar un poquito el tráfico del Centro Comercial y las ventas. Es uno de los grandes centros comerciales de Bogotá. Grande no solo en su tamaño, sino grande en su calidad. Tiene muy buenas tiendas, muy buen servicio. Se ha distinguido siempre por ser muy innovador Atlantis. Así es. Digamos que siempre hemos traído, intentando cambiar un poquito la estrategia de mercado que tenemos dentro del Centro Comercial. No solo ser cuatro muros con unos almacenes, sino de verdad tener una experiencia para nuestros visitantes y nuestros locatarios. ¿Cuál cree usted que es la clave del servicio al cliente para poder atraer a ese público numeroso que vive en la capital, que le gusta ir a los centros comerciales, pero que tiene muchas, muchas alternativas cada vez más? ¿Cómo se diferencia uno? ¿Cómo se posiciona en la mente y el corazón de esos consumidores para que prefieran su centro comercial, Atlantis Plaza? Mauricio, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos de saber cómo llegarle al consumidor, shopper o cliente, visitante. Poder ser diferente a los demás, más en una zona de la 82, en donde somos tres centros comerciales, hay comercio en calle, hay restaurantes, hay diseñadores. Digamos que la oferta es muy grande. Entonces, poder aterrizar unas estrategias para nuestros clientes, ahí es donde está esa diferenciación. Los almacenes, por un lado, intentamos que no sean los mismos en los tres centros comerciales, sino ser complemento de los demás. Y ya después aterrizar unas estrategias que vayan un poquito más hacia crear ese enamoramiento entre cliente y marca. ¿Cuántos visitantes al año tiene Atlantis? Atlantis tiene 6 millones de visitantes durante el año. No es el gran centro comercial, digamos, en afluencia, pero para el tipo de centro comercial sí es un buen número. Esperamos poderlo crecer de aquí a dos años, un poquito más, claramente, y ser esa propuesta o ese centro comercial donde la gente llegue de una manera más fácil. ¿Cuántos almacenes operan en Atlantis? Tenemos 82 almacenes operando hoy en día de diferentes categorías, más focalizado hacia niños y entretenimiento, después mujeres y hombres. Es clave el servicio que se le dé a las familias, sobre todo en materia de oferta infantil, que puedan ir con sus hijos, dejarlos en una sección de recreación donde estén seguros y tranquilos para que los padres puedan dedicarse a las compras. Eso es fundamental. Yo creo que cuando salimos hoy en día con nuestros hijos, y es mi caso, queremos poder también nosotros tener nuestro espacio, ¿no es cierto?, pero pues tener un espacio seguro para ellos. Nosotros tenemos una oferta muy buena en Atlantis en donde de verdad las personas pueden ir y estar tranquilas, porque el niño no puede salir, por lo que tiene un código en la mano con... ¿Una manilla de identificación? Es un código que se lee con luz negra. Ajá. Entonces, los niños no pueden salir si no está el papá. Entonces, digamos que está esa seguridad por ese lado y esa tranquilidad. Cuéntanos un poco acerca de su carrera, su experiencia previa, y qué ha aprendido de sus actividades anteriores. Entonces, yo salí del CESA focalizado en temas financieros más que todo. Empecé a trabajar en banca inversión, después trabajé en la mesa de dinero del Sudameris, trabajé en comisionista de bolsa, y me estaba focalizando mucho sobre ese lado hasta que me hicieron una propuesta para irme a trabajar en mercadeo en Carulla. Tema que yo no era muy fuerte en la universidad, pero me metí. Después de mercadeo, fueron ocho meses bastante complejos, porque empecé a aprender de mercadeo relacional. Pero gracias a Dios, pues, pude aprender bastante del tema. Pude desarrollar esa habilidad de crear o de ser un poquito más estratega. Antes manejaba bastante bien los números, ahora manejaba bien las estrategias de mercado y podía imaginar un poquito más. Pasé al área comercial en el tiempo y después entré al mundo de centros comerciales. Digamos que he tenido la oportunidad de pasar por tantas áreas en la vida que ya en la parte administrativa le queda uno mucho más fácil para poder saber realmente en dónde están los dolores de cabeza de cada área. Digamos, a tener una lectura de ese cliente y a saber también lo que quieren los diferentes locatarios y a poder aterrizar esas estrategias, que no sea únicamente un porcentaje, sino de verdad crear esa relación con el cliente, pegarle al sentimiento. Pablo José, hablemos de sus experiencias positivas y negativas. Como todo profesional, pues, seguramente ha tenido muchos aciertos, pero también algunas equivocaciones. ¿Cuáles son las principales lecciones que usted ha aprendido de su experiencia? Yo creo que la más grande de todas es realmente poder aterrizar la cabeza y decir, uno no es el que se las sabe todas. Más cuando uno llega a un cargo donde ya tiene gente a su cargo, que valga la redundancia, uno aprende a oír bastante. Y a trabajar en equipo. Y a trabajar en equipo. Es fundamental. Digamos, yo no soy experto en temas operativos. Tengo conocimiento. No soy el experto en seguridad, pero tengo conocimientos. Entonces, cada área tiene su experto. O por lo menos así lo veo. Pero anteriormente era muy, hacemos a lo que yo quiero o a mi estrategia. Y ya uno va cambiando. Y uno se va dando cuenta, oiga, no todo lo que usted sabe es lo único. Y realmente atrapar ese conocimiento de sus expertos, de cada área, es lo que hace realmente crecer la empresa. Y darle ese valor a las personas. Porque es que el ego de uno es muy fuerte. ¿Cuáles son, en su opinión, los tres atributos claves de un buen líder empresarial? Pensaría oír, aterrizar las diferentes ideas y tomar una decisión. Creo que la toma de decisión es bastante fuerte. Porque siempre está la incertidumbre. Uno nunca va a tomar la mejor decisión. O por lo menos va a intentar tomar la más acertada. Pero a veces dar ese paso de la toma de decisión es un poquito complejo. ¿Cómo es su proceso de toma de decisiones? Yo creo que acá juega mucho el tema de experiencia, el tema de poder aterrizar precisamente lo que estamos hablando ahora, de poder hablar con los diferentes expertos. Pero hay un tema que tomo muy en cuenta. Y es la seguridad de la empresa. Eso es lo primero que pienso. ¿Es una decisión que va a dejar en riesgo a la empresa o no? Y según eso se van tomando las diferentes decisiones o se van descartando. Pero lo primero es la más segura, digamos, para la empresa. Que no se vaya a quebrar, que no se vaya a dañar, que el nombre de la empresa no se vaya a ver perjudicado. Ya después las otras tienen otros riesgos un poquito más que se pueden tomar. Pero pues la toma de decisión creo y la seguridad son fundamentales. ¿Cuál es la visión de Atlantis Plaza a mediano plazo? ¿Piensan ustedes expandirse en otras partes de Bogotá o en el resto del país? Digamos que Atlantis Plaza como tal es operada por una empresa que es Acuro, que es el antiguo Terránum Administración. Lo que estamos haciendo en ese momento es revisando si podemos administrar más centros comerciales. Ya a nivel del cliente, que es el PEI, hoy en día están revisando la adquisición de nuevos centros comerciales y poder crecer esa operación, digamos, y poderla estandarizar un poquito más. Atlantis como tal la marca no creo que se vaya a expandir. Creo que va a quedar como está. Simplemente lo que estamos haciendo es una renovación de marca en este momento. Ya van a ver a inicios de 2019 un cambio bastante grande de fachada, que creo que es bien necesaria hoy en día, pero también de tiendas quizás y, digamos, de estrategia. Estamos con Pablo José Lara Restrepo, gerente general del Centro Comercial Atlantis Plaza. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Pablo José Lara Restrepo, gerente general del Centro Comercial Atlantis Plaza. Pablo José, quiero que hablemos en estos minutos de una iniciativa muy importante que tienen ustedes de responsabilidad social, en La Guajira concretamente. ¿En qué consiste ese programa? Digamos que este es un programa que iniciamos hace, en el 2015, diciembre de 2015, más o menos, se tomó la decisión de trabajar con La Guajira. ¿En qué sentido? Y es de devolver un poquito a ese espíritu navideño real de dar y no esperar para dar. Tomamos la decisión de no iluminar el Centro Comercial en diciembre de 2016 para tomar ese dinero y poder invertir en La Guajira. ¿Por qué digo invertir? Porque es que no estamos llegando con este dinero a regalarles simplemente agua o regalarles simplemente la comida o ropa o juguetes. Invertir es porque estamos trabajando con ellos para que de verdad puedan tener un desarrollo sostenible hacia un futuro. Entonces, claramente, pues en un inicio, antes de poder trabajar con ellos, pues tocaba ponerlos en forma, digámoslo de esta manera, pues darles agua y darles comida. Entonces, se empezó a hacer un seguimiento médico con ellos y empezamos a hacer las diferentes huertas para que ellos pudieran trabajar esas huertas. Pues me parece una excelente decisión la de destinar esos recursos del iluminado a atender prioridades básicas de esas comunidades tan desfavorecidas. Concretamente, ¿cuáles son los municipios o corregimientos beneficiados con estos programas? Nosotros hoy en día estamos en tres comunidades de Manaure. Está Totopana o Nolaulia, que son las más, digamos, necesitadas. Y está Sichichón, que es una de las comunidades que ha sido muy ayudada por el DPS. Allá estamos trabajando más que todo temas de educación, en donde cada diciembre traemos niños de La Guajira para que vengan a Bogotá y conozcan también la capital porque es uno de los sueños de ellos. Montarse en un avión es una experiencia única para ellos porque ellos ven un pájaro volando por allá, pero montarse en el avión para ellos es algo único. Y llegar también a Bogotá también era algo único. Y eso hace que el rendimiento en el colegio sea mayor. Entonces, lo que nos decía la directora del colegio es los niños han asistido mucho más al colegio. Pablo José, con base en su experiencia, ¿cuál es su diagnóstico de la problemática social de La Guajira? ¿Es un problema de corrupción? ¿Es un problema de incapacidad del Estado a nivel nacional, departamental o municipal? ¿Es la indiferencia del resto de la sociedad? ¿Es una serie de costumbres arraigadas en esa población que no facilitan la solución de los problemas? Con todo respeto lo decimos, pero algunos sociólogos, algunos expertos que conocen bien la región dicen que a veces la comunidad tampoco ayuda. ¿Cuál es su diagnóstico personal con base en su conocimiento del terreno? Mauricio, ese es un tema, digamos que cuando nosotros íbamos a empezar a trabajar con La Guajira, esas fueron como las críticas positivas o negativas que nos hacían sobre por qué La Guajira, que era un tema muy complejo, digamos, a nivel de las personas. Digamos que acá hay un tema gigantesco. El primero es claramente la corrupción. Eso es un tema que uno lo siente realmente. Sencillamente, cuando uno va a alguna ciudad a comprar algo para los niños, le dicen, le hago la factura por qué monto. Entonces, sencillamente con ese tema uno ya ve que hay mucha corrupción allá, porque a ese nivel es muy grande. Lo otro es saber poder aterrizar, digamos, también con las diferentes comunidades el trabajo que se va a hacer. Nosotros no pretendemos ir a cambiar la cultura de ellos. Tienen una cultura muy fuerte, pero hay que aceptarla, digamos, es su manera de vivir. Pero también hay que decirles, mire, vamos a hacer un trabajo acá, nosotros no vamos a regalar, sino que vamos a trabajar de la mano. Y eso, digamos, nos ha ayudado muchísimo a poder llegar a hacer algo, porque en el caso que ellos no hiciesen nada, nosotros nos hubiésemos ido de una vez, porque no era nuestro interés. Claro. Y era aterrizarle también el hecho de que era algo para el futuro de los niños. Entonces, allá pasa primero el hombre, el papá, el mayor, después las mujeres y después los niños. Por eso tenemos esa situación tan grave en algunos momentos cuando los niños mueren. Pero yo creo que es un tema de corrupción gigantesco. Digamos, nosotros con 750 millones de pesos en tres años, hemos podido trabajar con 2.000 personas. Y podemos decir hoy en día, por lo menos Atlantis salvó a un niño y no lo dejó morir. 750 millones de pesos, no sé cuánto es el presupuesto que tenga el departamento de La Guajira, pero... Miles de millones de pesos. Exactamente. Entonces debe ser una pequeña porción y hemos logrado resultados. Creo que con unos miles de más lograrían muchas cosas. Cientos de miles de millones de pesos es lo que disponen los departamentos de Colombia. Billones en su conjunto en todo el país. Lo que pasa es que hay unos departamentos y unos municipios que administran bien su dinero, que hacen rendir la platica y hay otros que pierden esos recursos por culpa de la corrupción o de la ineficiencia o del despilfarro. Así es. Pues no quiero entrar en temas políticos ni nada, pero pues cuando uno ve un contrato de alimentación y pues que no dan comida, no sé qué tan humanos eran esas personas, la verdad. En su contacto con los niños, ¿qué ha aprendido usted de ellos, de sus sueños, de sus miedos, de sus esperanzas, de sus frustraciones? Mire, Mauricio, yo creo que una de mis grandes enseñanzas fue la primera vez que fui a Cichichón. Uno llega con la cabeza como muy grande, ¿no es cierto? Como decir, yo tengo el dinero, yo soy el que voy a ayudar, yo soy el que tengo el conocimiento. Me quedé una noche allá, al otro día vi a los niños llegar al colegio después de caminar a veces 45 minutos, una hora, y al finalizar el colegio, su jornada, se quedaban los niños jugando con un elástico, pero siempre con sonrisa. Digamos que no pierden esa felicidad. Las cosas sencillas de la vida ellos las tienen muy adentro. Y de pronto nosotros que vivimos en estas ciudades grandes, en donde estamos corriendo siempre detrás de tener el mejor carro, el mejor apartamento, o la mejor finca, creo que se nos olvidan cosas muy sencillas como que sonreír y compartir con los demás. La verdad que esa enseñanza lo aterriza a uno muchísimo y es volver a las cosas sencillas de la vida, a los valores sencillos de la vida. Ellos le enseñan a uno eso muchísimo. Los niños son impresionantes y es el amor que muestran, es la curiosidad simplemente. Pues yo soy una persona bastante blanca. Entonces, simplemente el contraste ellos decían, pero tú eres demasiado blanco. Entonces, eso hace que también haya una relación muy fuerte con ellos. Pablo José, para terminar, ¿cuál es su visión del futuro de Colombia? ¿En qué es usted optimista y en qué es pesimista? Y en el neto, en el balance, ¿le apuesta usted a Colombia a mediano y largo plazo? Cuando superemos las dificultades que estamos atravesando en ese momento por culpa de la polarización política, por las dificultades de la desaceleración económica producto de la caída de los precios del petróleo, que ha sido un ajuste económico duro. Pero, ¿cuál es su visión, su diagnóstico del país? Yo creo que, yo me acuerdo cuando nos decían, nosotros no podremos ver una Colombia, los padres, nuestros padres decían, nosotros no veremos una Colombia en paz. Digamos que ya dimos un paso bastante grande, independientemente de la posición que sea, de qué tengan, por dónde tengan que pasar las FARC. Creo que el gran papel que tenemos nosotros es inculcarle a nuestros hijos que es unión, que es de verdad tener un país y qué significa tener un país. No es simplemente venir y señalar al presidente, señalar al Congreso, sino señalarnos primero nosotros, decir realmente estoy tomando la decisión que es, estoy haciendo un juicio social a la persona que sé que de pronto es corrupta o no lo estoy haciendo. Creo que es un tema de valores que nosotros, como nuevos padres, tenemos que hacer con nuestros hijos para que ellos lo puedan aterrizar. Me encantaría poderle decir que voy a ver una Colombia en paz o por lo menos trabajando hacia esa unión, pero creo que mis hijos por lo menos lo verán. Y su tierra, el Huila, ¿cómo ve el futuro de su departamento y de su ciudad capital, Neiva? Yo creo que va por buen camino, yo creo que va por buen camino, pero lo que le digo, creo que todavía hay mucha corrupción. Ya hoy en día no están pidiendo el 15, sino el 25% de los diferentes contratos. Horrible. Eso creo que es lo más fuerte. Increíble esa corrupción desatada. Lo que le digo es que... Pero es un departamento muy bello con un potencial económico enorme, una riqueza extraordinaria y una gente maravillosa. Turismo espectacular. ¿Qué falta entonces? ¿El liderazgo? Liderazgo, unión, amor por la tierra de verdad, amor por su gente. ¿Piensa usted de pronto volver a ejercer ese liderazgo? ¿Lo lleva en las venas? Yo sé que mi esposa está oyendo, pero sí. Me encantaría. Lo van a regañar cuando regrese a la casa, porque es un camino duro y difícil, pero Colombia necesita que personas como usted trabajen en las regiones para sacar adelante a sus departamentos. Sí me gustaría, la verdad, pues las cosas corren por las venas y la herencia también está ahí. Y el amor por mi tierra. Duré 20 años por fuera, volví, estoy acá, sigo acá, y es por el amor que tengo. Pues muchas gracias, Pablo José, Pablo José Lara Restrepo, muchas gracias por compartir sus ideas y sus experiencias como gerente general de Atlantis Plaza y al frente de ese programa de responsabilidad social para beneficiar a los niños de la Guajira. Muchas gracias por su presencia en Líderes RCN. Mauricio y a toda la audiencia, buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación y hasta muy pronto. Consejos para Líderes Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Mahatma Gandhi y dice así, la mejor forma de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8 y 30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN Líderes RCN